Sabios de Grecia, no sabían lo que yo sé. No sabían lo que yo sé. Ay, no sabían lo que yo sé. Que la ha fatigao y el tiempo me lo hicieron con prender. De verdad, Dios mío, los cielos me lo hicieron con prender. ¡Vámonos, que vayan bien! ¡Vámonos, que vayan bien! ¡Vámonos, que vayan bien! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Ale, alegría! ¡Sí! ¡Vaya, bolito! ¡Vaya, bolito! ¡Vaya, bolita! ¡Ale! ¡Que me lo critica contigo! A mi me lo critica contigo Pasas por el cri y seguro Oh, quebranzao barbidrio Pasas por el cri y seguro ¡Oh, quebrantado barbillo! ¡Oh, quebrantado barbillo! ¡Oh, quebrantado barbillo!